Me siente bastante ágil, ¿eh? Estamos en un cochecito de la marca italiana Un cochecito que nos habían estado pidiendo ya basando en el canal Un cochecito que yo estaba con muchas ganas de manejar Muchas ganas de experimentar Porque aparte de ser un coche que es de niña Pero suena de hombres Exacto Entonces, descubriéramos a ver si este coche sigue siendo de niña O merece ser competencia para el Fiesta ACT El día de hoy tenemos un Fiat AdWard 500 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos decir de este pequeño auto? ¿Sabes qué? Es emblemáticamente el gusto culpable de muchos Y la verdad me incluyo Tú ves el Fiat 500 normal y dices ¡Ay, no! Pero ves este modelo Las últimas versiones con los faros oscuros Y el sonido sobre todo que te da la tubería Que prácticamente suena directa ¡Qué sonido, ¿verdad? ¡Qué sonido, de verdad! Se siente bastante ágil Pero a comparación En Fiesta ACT Se siente más dura todavía la suspensión, ¿verdad? Más dura la suspensión Y la dirección es mucho más directa Me recuerda un poquito a los Mini Coopers Le das un toquecito Sí, cuesta un poco acostumbrar Le das un toquecito y ya estás girando La verdad es que Y el eje trasero Pues por las cortas dimensiones Te sigue de poquísima madre ¡Me encanta! ¿Pero quieres que te diga Un dato muy interesante De este coche de la suspensión? Dime Que el eje trasero es un eje rígido Así como el del Mustang Es un eje rígido A diferencia de lo que muchos pensaríamos, ¿no? O sea, vemos las fotos Ya sabes, con la llantita levantada en el track Ganándole a otros coches Pues como tipo Más caros, más rápidos Y uno pensaría que tiene Una suspensión independiente Adelante y atrás Pero no Eje rígido atrás Y eje Y suspensión independiente McPherson adelante Nada que ver con el Fiat 500 Normalito Ese de verdad Es otro mundo Es día y noche Es día y noche totalmente Desde el 2014 Donde Fiat cambió a ser Fiat Chrysler Automobili Se está produciendo en Toluca En México, exacto Es un coche que se llama en México Exactamente Realmente no hay una diferencia tangible Que tú digas Ay, se produce mal en México O ha fallado Fiat es una marca conocida Por ser poco confiable Vamos a ser sinceros Está en el top De todas las marcas Donde siempre es poco confiable Y hasta eso Este coche ha salido Bastante prueba de balas Magnífico Se ha escuchado cosillas De que por ahí empieza a fallar Este, que el pistón 4 Que pues es algo que Por lo menos Acercano a nosotros No hemos visto Pero Y mira que le sacan jugo A los entusiastas Exacto Dios mío Hay dos cosas a mí Que me llaman mucho La atención de este coche La primera es que tiene 160 caballos de fuerza Y se me hace muy poco Para lo que es Yo Lo siento Más duro Que el fiesta Pero aún así Lo siento como que Se levanta más El coche ¿Me entiendes? Se siente como Un body roll Un poco más notorio Sí se siente Se siente el body roll Obviamente tiene que ser Un buen coche Porque si no Este coche no hubiera sido El daily car De Michael Schumacher Exacto De que tiene que ser bueno Tiene que ser bueno Es parte como que del Como que de ese feeling ¿No? Como que de esa esencia Que tiene que es un coche italiano Y sí se siente Es un coche italiano Es un coche italiano Y al igual que las motos Puedes sentir ese toque italiano rebelde Ese toque como ¿Sabes? Agresivo No tiene que ser cómodo No tiene que ser práctico Y se nota en que Esto de verdad Que no son unas plazas traseras Y mira que yo me acostumbro Pero esto no es una plaza trasera O sea Pero podemos ver Lo italiano En el diseño En el diseño Es un diseño bombachón Pero es un diseño Como con No quiero decir con músculo Porque no se ve como con músculo Pero tiene sus curvas Exacto Tiene sus curvas ¿Y qué podemos decir De la pista de pruebas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No mames Estaban en cosas peores ¿En serio? Porque yo lo siento Yo mejor quiero disfrutar Del sonido Revolucionando hasta arriba Los pop and bangs Se alcanzan a escuchar Se alcanzan a escuchar Aún estando casi stock ¿No? Exacto Porque este coche Ya cuenta con unas cosillas Filtro de aire Espaciadores Espaciador a válvula diverter Entonces Cosillas Más o menos No hacen la gran diferencia Pero Se siente Se siente bien La verdad es que se siente bien Honestamente yo creo que es un buen auto Yo creo que Quizá el precio no es el más adecuado Pero si eres un fanático De los autos italianos Pues adelante Tiene su esencia Que es Sonido Personalidad Y tiene No sé Como que ese Como que se me puede Le hace falta ser rojo Pues Nada más le hace falta ser rojo Pero ¿Sabes qué? Algo que sí me deja mucho Que desear Es en los interiores Es un coche Es un coche que cuesta Más que el Fiat STT Y no tiene pantalla El clóset de instrumentos Se ve muy Tiene su estilo Pero se ve no sé Muy básico Hay muchísimos plásticos duros ¿Y sabes qué es lo peor? En las últimas versiones Le añadieron una pantalla Y ya no funciona Y muchas agencias Y eso Ojo Fiat Muchas agencias No están dando la garantía Haciendo alusión A que pudo haber sido Que lo mojaron Que bla 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 Y eso no está Nada correcto Porque no estás pagando Dos pesos Por un auto Así Benedicto final ¿Crees que este coche Siga siendo de niña? ¿El Abarth? ¿El Abarth 500 en específico? Yo creo que no Yo creo que es un auto Para entusiastas Yo creo que es un auto Que incluso en sus últimas Interaciones Pues ha sabido mejorar En diseño Porque le han usado Los faros Le han puesto Dos o tres cositas extra En los colores Las rayas Y sobre todo Hay que tener muy en cuenta Estos autos que nos llegan Son todos 1.4 Multi Air 160 caballos 270 libras Y por allá Por las Europas Hay una infinidad De versiones Que se van hasta Más de 230 caballos De fuerza Sobre todo Las tocadas Por Ferrari Las de Ferrari Maserati Todas son versiones Muy chingonas Muy chingonas Y este es su lienzo En blanco O sea trabajan Sobre este cochecito Porque si bien No pueden Traer un Maserati A todo mundo Este auto Es mucho más cercano Me gustó el diseño Me gustó El sonido Me gustó la esencia Me queda de ver Los interiores Que la verdad Es que los interiores Sí Nada más Pero fuera de eso Yo creo que es un buen coche No es un coche Que yo compraría nuevo Definitivamente Es un coche Que yo compraría A segunda mano El factor de evaluación Está perro En este coche Uff Qué bueno que lo mencionas Está duro Se parte a la mitad Ya podemos encontrar coches Como estos En los 200 En el rango de los 200 Si me lo comprarán Me lo compraría en blanco Con franjas rojas Excelente Yo exactamente igual Con los rindas blancos también Así que te queda de ver A mí me queda de ver Los interiores Como mencionas Las nuevas versiones Traen por acá El escorpión de Avar Traen dos o tres detallitos Que me agradan Este es muy plano Muy Pues no sé Muy diferente Aquí cambia La cosa O sea Los que se producen aquí Tienen dos o tres detallitos Más padres Pero pues me encanta O sea La sensación Y pagar por 200 Por un coche así Si no te importa Que esté un poquito corto De caballos Adelante La dirección La transmisión Todo La transmisión Sobre todo Agrada Exacto Y es un imán Para las niñas Trae contador De mujeres por kilómetro O Pues Que decir Con eso dicho Queremos agradecerle A nuestro amigo Dave Vamos a dejar aquí Un link para su app Se llama Señor Jabón Es una lavandería Es una app de lavandería Algo pues que yo no había visto Está padre Chequenlo Y ni hablar Si les usó este video Denle like Comenten Suscríbanse Compártanlo Díganos que piensan Del Fiat Abarth 500 Nos lo habían pedido Nos lo habían pedido Sin duda Nos la pasamos increíble Nosotros somos Raisman Y nos vemos En la que sigue Adiós